Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mis favoritos de el mes de enero. Estoy contentísima porque a partir de este mes haré videos con mis favoritos. Así que estén pendientes porque van a estar buenísimos y cada mes voy a comprar, porque yo siempre compro de todas maneras, así que ¿por qué no compartir con ustedes mis favoritos? Los que en verdad son mis favoritos. Vamos a comenzar con productos del cabello. Este hairspray me encanta muchísimo porque no deja vestiduos y deja el cabello luciendo muy bonito y depende qué tanto quieras fijar tu cabello, aquí tienes entre el número 1 hasta el 5. Y ese es el número 4 que quiere decir que sí fija muy bien el cabello. Te lo puedes poner con el cabello mojado o seco y la verdad el resultado es muy bueno. Y es de Garnier Fructis Style. Me encanta, lo recomiendo. No es la primera vez que lo compro, así que lo he seguido comprando y por eso quería compartirlo con ustedes. Si eres de las que les gusta usar la plancha de cabello o el blow dryer, este producto es maravilloso. Es de Garnier Fructis también y sirve para darle suavidad al cabello, brillo, para protegerlo de los aparatos de cabello y hace que el cabello luzca muy bien. Lo puedes usar tanto con el cabello húmedo o con el cabello seco. Y la verdad es un aceitito bastante agradable. Y huele bien, así que deja el cabello súper brilloso y lo hace lucir muy bonito. Estuve el otro día en CVS y este producto me llamó la atención. Se llama Not Your Mothers y es un leave-in conditioner y sirve para, bueno, según lo que dice ahí, sirve para darle humectación al cabello, para que luzca bonito, para que luzca más sano. Y también tiene el propósito principal de que ayude a tu cabello crecer más. Eso me gusta porque yo me estoy dejando gastar mi cabello y quiero que me crezca rápido. También estoy tomando biotin para que me ayude. También tienen un rinse y un shampoo que también es para que el cabello crezca rápidamente. Y así que lo voy a tratar y si me va bien les cuento si me gustó o no. Así que esto es un recomiendo muy bueno y huele riquísimo. Y ahora seguimos con los esmaltes. Estos son de Sally Hansen. A mí siempre me gustan los esmaltes de ella porque si usas este top coat te duran hasta cinco días sin pelarse. Y eso es fantástico porque no me gusta pintarme las uñas todo el tiempo. Así que estos me gustaron muchísimo. Tienen textura. Si eres de las que no logran pintarse las uñas perfectamente, estos con la textura son ideales porque tapan cualquier imperfección. Porque como tienen textura eso ni se nota. Y bueno, lo tenía puesto ayer y me lo quité y me puse este que tengo ahora. Pero es fácil de quitar con este quitador de esmaltes. Es fantástico. Este es buenísimo la verdad. Este quita el esmalte inmediatamente y no te hace perder tiempo. Así que lo recomiendo. Bueno, por eso cuando lo usé con este me fascinó. Y eso siempre lo sigo comprando. Es uno de los mejores quitadores de esmaltes que puedan haber. Es rápido y efectivo. Es que me gustaron esos colores. Tienen otros colores también, pero no quise comprar muchos por si acaso, por si no me gustaban. Pero quedé encantada y bueno, cuando se me quite este esmalte voy a tratar este. Aquí tengo esta máscara de Remil que se llama Scalow Eyes Retro Glam. Esta fue la primera versión que lanzaron. Esta fue la imagen original y ahora decidieron cambiar la imagen y bueno, ahora luce así. La verdad no sé por qué cambiaron el look. Sí, de todas maneras lucía así como diferente. Me gustaba más así, pero bueno. Ellos decidieron cambiarlo y ahora es así. Pero me gusta muchísimo esta máscara. Tiene el cepillo grueso, que eso es importante. Si te gusta que tus pestañas se vean voluminosas, espesas, que llaman la atención, esta máscara es ideal. Así que trátala. Y me gusta muchísimo, como dije, el cepillo. Es grueso y la verdad me gusta mucho como lucen mis pestañas después de usar esta máscara. Estoy fascinada con este polvo Color Wheel en Pink Chic Glow de NYC. Cuando lo vi me llamó la atención y dije, dame tratarlo, a ver qué tal. Y la verdad quedé encantada. Y el precio es muy bueno. Así que si quieres tratar esto, esto está espectacular. Lo recomiendo. Y no sé, luce muy bien. No lo tengo puesto en este momento, pero sí ya lo he usado y he quedado encantada. Así que lo recomiendo totalmente si andas buscando un polvo que sea como así como en este Color Wheel. Aquí tengo este pintalabios de Revlon Color Burst en el color 220. Y me encanta muchísimo. El color es intenso, hermoso. Por eso debes tener tus labios bien humectados, bien cuidados, para que el pintalabios luzca bien. Porque si no tus labios se verán muy feos, se verán con marquitas que no te van a hacer sentir contenta. Así que si tienes tus labios bien cuidados, entonces este lipstick mate te hará lucir espectacular tu rosa. Porque tus labios se verán muy llamativos. A mí me gustan los colores fuertes de pintalabios. Me gusta llamar la atención. Y siento que los colores así como este, rosadito, me quedan muy bien. Así que si quieres llamar la atención con tu cara, esto está espectacular. Siempre me encantan las cremas Jorgens porque huelen muy bien y humedecen muy bien la piel. Y esta es una nueva crema que han lanzado. Y esta es de Shea Butter. Y huele... Mmm... Riquísima. Mmm... Nada mejor que oler bien. Esta crema a muy buen precio te la recomiendo porque huele riquísima. Y ya sabes, es importante mantener la piel humedada porque si no, va a lucir pálida, opaca, fea, sembrillo. Y tú crees que tu piel luzca radiante y hermosa. Así que esta crema te hará sentir feliz. Y aquí están mis partes favoritas donde muestro algunas comidas que me encantan, que he descubierto durante el mes. Y estos dulcecitos los descubrí en Whole Foods. Y lo bueno es que son orgánicos y no tienen GMO. Si no saben qué es eso de GMO, estiman GMO en un search por ahí. Puede ser de Google search o cualquier search que usen. Y ya verán ustedes la importancia de que los alimentos no tengan GMO. Es que estos dulces están buenísimos. Tienen de fresa, de limón. Una delicia total estos dulces. Esta mermelada orgánica me encanta muchísimo porque sabe deliciosa. Es de raspberry y sabe increíble con un pan tostado y con una buena tacita de café. Una delicia totalmente. Aquí está la marca. Esta la conseguí en Whole Foods. Lamentablemente no todo es non-GEMO. Así que mientras tanto, pues hago una mezcla de GMO a non-GEMO. Pero mi meta es dejar todo lo que sea con GMO. Pero por ahora no hay de otra. Bueno. Estos chicles me encantan. Encantan son así como dice ahí, ID Sparment. Y saben deliciosos. Y el sabor dura por muchísimo tiempo. Así que si andas buscando un chicle que sepa bien y que sea duradero. Este te lo recomiendo. Como ves, así luce. El empaque. Y así luce por dentro. Y como nada más en mis favoritos incluyo comida, productos de belleza y ropa. También incluyo otras cosas. Como por ejemplo, mi revista favorita del mes. Esta es mi favorita con Britney Spears en la portada. Y es la revista en style del mes de enero. Así que me gustó el contenido y me pareció muy divertida. Y no sé, me encantó. Así que por eso la incluyo en mi revista de favoritos de enero. También quiero incluir una canción que me gusta mucho. Que es de Patrick Cantú. Que se llama Dicen por ahí. Esta canción fue usada en la serie Gossip Girl Acapulco. Bueno, esa serie como que no le fue muy bien. Porque creo que la quitaron del aire. Así o no sé si por qué terminó. No me di cuenta. Porque yo al principio la comencé a ver. Y como que después como que no me gustaba. Parecían que los personajes eran como muy frívolos. No sé, no era así como muy mi estilo. Y por eso no seguí la serie. Y la verdad no sé por qué la quitaron. Porque no la veían. No sé. No sé. Pero no importa. Pero de todas maneras sí me gusta esa canción de Patrick Cantú. Que dice Dicen por ahí. También quiero incluir una película favorita. La verdad no tiene que ser reciente. Puede ser de años atrás. De meses atrás. No importa. La película se llama Goodbye My First Love. Es una película, creo, si no me equivoco, francesa. Y bueno, la vi en Netflix con subtítulos, por supuesto. Y me encantó muchísimo. No sé, creo que me identifique un poco con el personaje principal. Pero sí, me gustó la película. Si quieren ver una película un poquito así como romántica o algo así. Esta película está buenísima. Así que la recomiendo. Y estos fueron mis favoritos del mes de enero. Espero les hayan gustado. Y bueno, nos vemos en otro próximo vídeo.